Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, que complicado es esto de mi amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Walton quien metió un dedo en la llaga ¿Y qué? Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección delante de sus pasos Y la mirada contestó con un sospiro Y el universo conspiró para abrazaros Los extraños bailando bajo la luna Se convierte en amantes algo más Dios extraña el melodía Que algunos llaman vestidos Yo me preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Contestó lo siento Que estuve ocupado Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo un día Pero no se fue la luna Se quedó vernos apoyando Y el universo del sol Alumbra les con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo Si llame su pasión Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes algo más Siempre se extrañan un melodía Que algunos llaman vestidos Los tres me llaman casualidad Eso es muchas maravillosas Y baila Sin que me se confunde nada Que suceda un momento en todo Y baila Y la gente te quiere su vida Va creyendo en amantes algo más Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes algo más Y esa extraña melodía Que algunos llaman vestidos Que otros te eran Y algún capital Elba Yo Elba Elba ¡Este Elba En Elba Y � Elba Yo Es